Bueno, Techo es una organización que trabaja hace muchos años en toda Latinoamérica, en todo el país también, y busca la superación de la pobreza en los distintos asentamientos. En Río Cuarto tenemos un gran avance, nosotros no construimos hace mucho, desde el año pasado que no construimos, entonces esto nos permite focalizar en otros puntos importantes, como por ejemplo en tratar de conseguir un hábitat adecuado, ya sea consiguiendo los servicios básicos que los vecinos necesitan, regularizándoles todas las tierras, también permitiéndoles acceder a oficios, a cursos de oficios y de capacitación, a espacios de educación, a microcréditos. Hoy en lo que estamos haciendo foco es en lo que es desarrollo comunitario y tratando de buscar soluciones de fondo. Por eso hace un mes se firmó con la Municipalidad de Río Cuarto un convenio técnico jurídico urbano, en el cual se busca ver el estado en el que se encuentran los 12 asentamientos existentes hoy en la ciudad de Río Cuarto, en relación a las tierras, ya que muchos de los asentamientos se encuentran en tierras fiscales y demás, y es un logro muy grande para Techo, ya que es la primera ciudad y provincia de acá de Argentina que lo ha logrado. Dentro de los asentamientos de nuestra ciudad, además de conocer el estado de las tierras, una de las principales prioridades es que puedan acceder a todos los servicios básicos, como la luz, el agua. Este año, por ejemplo, Honcativo, que se encuentra muy cerca del centro, pudo acceder al agua potable, entonces cada vecino del barrio tiene agua potable en su casa, no tiene que compartir agua con ningún otro vecino, y eso es un paso muy importante, no solo para Techo, sino también para los vecinos, por ejemplo, de Honcativo y de otros asentamientos, que se pueden ver que podemos conseguir cosas como estas. Hace más o menos nueve años que trabajamos en Río Cuarto, y nuestro trabajo, trabajamos constantemente, nos asociamos con distintas organizaciones, o con la municipalidad en este caso. La municipalidad va a financiar el trabajo de abogados y de ingenieros, de arquitectos, que van a hacerse cargo de llevar las investigaciones adelante. Para el agua de Honcativo se trabajó con EPEC y con otras organizaciones mismas del barrio. También trabajamos con Afulic o con cualquier otra organización de la ciudad. Con EFS. Con EFS, sí. Para lo que es el Día de la Voluntaria, por lo general tenemos un convenio, hacemos algún tipo de festejo entre las tres organizaciones, Afulic, EFS y Techo. Y también en la parte de educación, que nosotros estamos en el barrio, desde apoyo escolar y jugoteca. Si en un mismo barrio existen varias organizaciones trabajando, se hace un trabajo en red. Por ejemplo, nosotros en el barrio Las Delicias estamos trabajando con un grupo religioso del barrio, que ellos nos prestan el espacio físico en donde desarrollar nuestras actividades y se suman con nosotros en todo lo que es la planificación para llevar adelante el objetivo. Hoy existen aproximadamente 50 voluntarios en Techo Río Cuarto, que son fijos, pero para distintos eventos, como para la colecta o el té, como pasó el domingo pasado, se suman voluntarios que son para cada evento. Para la colecta se suman muchísimos voluntarios que algunos quedan fijos y otros solamente participan de este tipo de eventos. Bien. ¿Son todos jóvenes? Sí, la mayoría sí. Estamos cursando ya sea a nivel secundario, sino a nivel universitario también, pero la mayoría somos jóvenes estudiantes. Yo creo que uno de los objetivos y uno de los valores que también profunda Techo es el hecho de la convicción y de tener un optimismo al hecho de superar la pobreza de Argentina.